Tus amigas solo me hablan de ti Dicen que estas loca por mi Entonces, baby Si tu sabes que a mi tu me gustas Entonces no perdamos mas el tiempo Tenemos que vivir el momento No es que sea paciente, pero baby Si tu sabes que a mi tu me gustas Entonces no perdamos mas el tiempo Tenemos que vivir el momento No es que sea paciente, pero baby Dejate de DJ, que cuando te pillen Voy a hacer que de mi no te olvides, mama Solo una noche necesito para hacerme Dueño de tu corazoncito, baby Yo no quiero a cualquier loca, yo te quiero a ti Desde que te vi a Dios, yo se lo pedí, yo Solo falta que tu te decidas Olvídate la gente porque tenemos que vernos a escondidas Si tu sabes que a mi tu me gustas Entonces no perdamos mas el tiempo Tenemos que vivir el momento No es que sea paciente, pero baby Si tu sabes que a mi tu me gustas Entonces no perdamos mas el tiempo Tenemos que vivir el momento A ver si intento entender Como puedes aguantarte Si en verdad quieres amarme Solo déjame besarte Lo que pase es aparte Y si sientes que tu cuerpo se pone caliente Vente, hoy va a ser interesante Porque voy a enseñarte Lo que te permito por no decirme antes Si tu sabes que a mi tu me gustas Entonces no perdamos mas el tiempo Tenemos que vivir el momento No es que sea paciente, pero baby Baby, ya hemos pasado mucho tiempo juntos Deberíamos considerarse mas que simples amigos Sabes lo que te digo Yo no quiero a cualquier loca Yo te quiero a ti Desde que te vi a Dios Yo se lo pedí Solo falta que tu te decidas Olvídate la gente porque tenemos que vernos a escondidas Galante, el emperador Tu juguetito sexual Sexy he dicho Raya, la mente del equipo ganador ALX Gabi Los metálicos Ray Music Propiedad urbana Versatile Studios Double Dice 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 Gracias por ver el video